hola sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de los tesoros del baúl qué gusto que estés nuevamente ahí acompañándonos para juntos ir aprendiendo estas cosas tan maravillosas que estamos aprendiendo para cómo es el hecho de poder tener mejor salud de esa forma vamos a poder salir mejor a nuestro precioso dios y también mejor al prójimo hemos estado caminando juntos por bastante tiempo pero eso no implica de que tal vez haya alguien que por primera vez se está conectando entonces vamos a recordar los medios que tienes para contactarte con nosotros nos puedes buscar tanto en facebook como en youtube en nuestras voces en el desierto y también puedes usar whatsapp y telegram al más 1801 499 1334 cuando estás en facebook cuando estás en youtube le das like me gusta share compartir y obviamente cuando estás en youtube hacerle clic a la campanita y suscribirte para que tengas inmediatamente en tus manos el vídeo que nosotros estamos subiendo la otra forma muy importante que también está a tu disposición es el correo electrónico para ello te vas en ave perdón nv desierto arroba gmail.com y nos puedes escribir también escucharnos por la radio y anda en la página de radio mes es tu radio favorita vas a www.radiomesser.com allí hay un espacio para contactarnos y con muchísimo gusto todos estos medios que acabamos de mencionar están a tu disposición para que nos puedas escribir si te ha quedado alguna pregunta respecto a lo que hemos dicho programas pasados o si hay un tema que te gustaría que tratáramos que te interesa o que te preocupa escribinos hacernos llegar entonces tu inquietud y con muchísimo gusto y con la ayuda de nuestro dios la haremos posible hoy vamos a estar hablando del intestino permeable la segunda parte y bueno porque he insistido tanto en que sólo podemos manejar nuestro estrés nuestro dominio propio con dios muy simple es algo que no poseemos y algo que no podemos adquirir en un comercio que si intentamos hacerlo solos terminaremos fracasando o si no por lo menos se tornará en otro elemento estresante más pues no sólo quiero controlar las situaciones que se me están presentando para manejar sino que ahora también debo controlarme a la fuerza dios puede hacer este cambio de mentalidad en nosotros porque de lo de último de eso se trata hemos de aprender a pensar positivamente a aprender a contar las bendiciones a entender que la vida es de gran valor y que si bien hay que apuntar escucha bien a superarse también hemos de contentarnos con lo que dios nos da día a día y valorar lo que tenemos sin estar codiciando lo del vecino otro elemento para reducir el estrés es la meditación y cuando hablo de meditación no estoy haciendo referencia no estoy hablando de dejar la mente en blanco ni que ande divagando ni repetir un mantra sino de pensar de reflexionar en un pasaje de la biblia de la escritura pidiéndole a dios que nos muestre de qué manera se aplica a nuestra propia vida ver qué lección quiere dios que aprendamos de ello otra manera es salir a la naturaleza esto debiera ser hecho todos los días no sólo contémple la sino que camine descalzo sin media sin nada que se interponga entre su piel y el suelo es bien sabido que el estrés moviliza partículas de car que tienen carga eléctrica entonces y la moviliza obviamente nuestro cuerpo obviamente para nadie es novedad en estos días que nuestro cuerpo está compuesto por partículas con cargas eléctricas pero por increíble que parezca la manera más fácil de eliminar esas partículas que son negativas para nuestra salud y por ende quitar parte del estrés es caminar descalzo sobre la hierba poca gente sabe del gran beneficio que tiene una caminata diaria por la grama con los pies descalzos nada de zapatos nada de medias más beneficioso todavía si lo podemos hacer a primeras horas de la mañana a tal punto es así que permite un mejor descanso a la noche fíjate en vez de tomar pastillas toma una caminata a la mañana así que aquellos que padecen insomnio sumen estas caminatas a sus rutinas conjuntamente con esto agregamos una buena técnica de respiración donde expandimos nuestros pulmones usando las dos terceras partes de estos órganos que habitualmente no usamos y con ello nos vamos a llevar el beneficio de una mayor oxigenación de nuestra mente y de todo el organismo lo cual es muy pero muy importante mientras estamos en la naturaleza y cuando digo esto puede ser el estar en el jardín o en el patio trasero de nuestra casa donde haya plantas ni que hablar si tiene la posibilidad de ir a un parque todas las mañanas esto es ideal respire la respire practica la respiración dos elementos más a tener en cuenta el momento de querer bajar nuestro estrés malo primero practique ejercicio no lo practique con el afán de competir sino con el objetivo de estar más saludable y de disfrutar lo que está haciendo si no lo ha hecho antes recomendamos primero una revisión médica y probablemente el profesional también le va a indicar qué tipo de ejercicio es el que más se adecua a su edad y a su contextura física pero hay uno que puede ser practicado por la mayoría como es el caminar y también el otro la natación ambos son muy completos y le aportarán grandes beneficios vamos a dejar por acá cuanto al manejo del estrés que recordamos como dijimos el programa pasado es uno de los grandes problemas que tiene justamente el destino permeable y vamos ahora derecho a los tesoritos que nos trae el baúl el primero se encuentra ni más ni menos que en la palabra de dios y esta vez específicamente en el libro de lucas el capítulo 10 versículos 38 en adelante que dice lo siguiente aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba maría la cual sentándose a los pies de jesús oía sus palabras pero marta se afanaba se preocupaba con muchos que haceres y acercándose le dijo señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo a jesús le dijo marta marta afanada y turbada estás con muchas cosas sólo una es necesaria y maría ha escogido la buena parte la cual no le será quitada veamos qué dice el otro tesorito es de mi autora favorita como ustedes ya saben y dice lo siguiente mientras cristo daba sus lecciones maravillosas maría se sentaba a sus pies escuchándole con reverencia y devoción en una ocasión marta perpleja por el afán de preparar la comida apeló a cristo diciendo señor no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola dile pues que me ayude ahora cristo hace referencia a la cosa que había tomado marta dice la una cosa que marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura inmortal y las gracias necesarias para el progreso espiritual lo que estaba haciendo marta no era negativo no era malo lo que ella quería era simplemente agasajar a jesús teniendo la casa limpia la comida preparada maría por el contrario prefirió sentarse a los pies de cristo relajarse y escuchar las palabras de vida eterna que tenía cuidado porque a veces nosotros podemos estar imbuidos en hacer cosas muy buenas por los demás pero que nos están estresando en demasía como le estaba pasando a marta jesús le dio una lección lo principal que tenés que poner en tu vida es a cristo maría lo estaba haciendo y tú lo estás haciendo también o estás dejando que las otras cosas se acumulen en tu vida te estresen y de última te enfermen para que lo pienses vamos a terminar con una oración querido padre que está en los cielos gracias le damos señor porque una vez más usted nos dio la posibilidad de seguir aprendiendo acerca de este enemigo número uno que tenemos a nuestra salud como es el estrés y que afecta obviamente también a lo que tiene que ver con nuestra nuestro tracto digestivo más en particular al intestino ayúdenos padre a hacer lo que hizo maría a ponerlo usted en primer lugar sentarnos a sus pies cada mañana dejar allí todas nuestras cargas y señor confían en que usted nos ayudará a caminar el día a día gracias desde ya por todo en nombre de jesús amén amén gracias por haber estado con nosotros que dios te bendiga en gran manera te mandamos un abrazo enorme y recuerda la próxima semana nos encontramos cuando vuelvas a escuchar bienvenidos a nuevos programas de los tesoros del baúl será hasta la próxima un saludo